No llores, corazón, no mentes mal ni pena Que yo también amé y fríbilmente engañado Pero ya me resigné a olvidar, aunque sangrando está mi herida Pero ya me resigné a olvidar, aunque sangrando está mi herida Amar como yo amé, amor lo que es amor De un corazón de mujer, voluble siempre ha de ser Quisiera ser esclavo fiel del cruel martirio y del dolor Había en mi pecho una mujer que prometió nunca olvidar Sin comprender que el corazón espera fiel a su pasión Sin comprender que el corazón espera fiel a su pasión Amar como yo amé, amor lo que es amor Que un corazón de mujer, voluble siempre ha de ser Quisiera ser esclavo fiel del cruel martirio y del dolor Había en mi pecho una mujer que prometió nunca olvidar Sin comprender que el corazón espera fiel a su pasión Sin comprender que el corazón espera fiel a su pasión Gracias por ver el video.